Bueno, y seguimos en la fiesta de la Vendimia 2015 para mostrarles el lado B. ¿Cuál es el lado B? Porque no solamente el vino está presente, sino que también está la Escalpirinha, hay brasileños que tienen un puesto y les vamos a estar mostrando el lado B de esta fiesta de la Vendimia para que usted pueda ver por las pantallas de televisión lo que está sucediendo aquí en esta fiesta de la Vendimia 2015. Vamos a salir a recorrer los puestos y vamos a informarle de lo que está sucediendo en esta fiesta del vino y del folclor aquí en Buin, por las pantallas de Buinense Televisión. Bueno, nos encontramos aquí en la tercera jornada de la fiesta de la Vendimia 2015 porque con chinchineros de fondo, música chinchinera, así que estamos en la picada de Don Marcel porque Don Marcel tiene los mejores anticuchos. Estamos con Don Marcel. ¿Cómo estás, Don Marcel? Bien, gracias. Aquí estamos nuevamente en la fiesta de la Vendimia. Cuéntanos la evaluación de estos tres días ya cerrando en esta tarde, la tercera jornada de la fiesta de la Vendimia. Cuéntanos cómo le ha ido con su negocio. Bien, este año ha sido súper bien, mucho mejor que el año pasado, ha ido excelente, incluso estuvo un poquito más elevado el anticucho, pero lo ha ido súper bien. ¿Cómo están los anticuchos? A 1.500. A 1.500. Y súper sabroso, los mejores anticuchos acá de la fiesta de la Vendimia. Oye, ¿y al final va a tirar algún precio o va a tirar algún rebate, no? Eh, no, están bien a este precio, están bien, también a 1.500. Son exquisitos y la gente prueba uno y después viene por tres o cuatro más. Ya, ¿le gusta entonces la gente el anticucho que hace usted? Bueno, el niño de aquí la mano siempre de Don Marcel. Y tenemos allá también en Avenida Kenny, los Copagüe, que todas las noches lo atendemos allá. ¿Eso nos contaban que venden brochetas por allá, por esos lados? Exactamente, ahí tenemos la picada completa, churrasco, tecito. Ah, todas las noches estamos ubicados ahí en Kenny. Oye, ¿cuántas personas trabajan con usted en este local? En este momento vemos como siete personas trabajando acá. ¿Como siete personas? Sí, pues somos, está mi señora, mis hijos, unos amigos acá que me ayudan bastante, que estamos los dos enfermitos, así que yo estoy esperando trasplante y me estoy con un cáncer, así que estamos, los dos estamos luchando. Sí, pues gracias al alcalde que nos ha dado la posibilidad de trabajar acá en la fiesta de la Vendimia, así que se los agradecemos. Ya, pues mándenos un saludo entonces a los buinenses, a los que nos están viendo por las pantallas de Buinense Televisión. A todos mis clientes de Buin y los invito acá a mis locales que estamos en Avenida Kenny, todas las noches a partir de las ocho de la noche, hasta las dos de la mañana, para que prueben la mano ahí de exquisito de las brochetas. Ya, pues así, bueno, así les vamos a estar entregando notas para la televisión buinense, porque imagínense usted aquí estar metido entre medio en el anticucho de pura hambre, así que esta fiesta de la Vendimia sigue, estamos en la tercera jornada, así que usted puede ver este informe por las pantallas de Buinense Televisión. Bueno, y seguimos la fiesta de la Vendimia 2015, entregándole la información que usted se merece en su hogar por las pantallas de Buinense Televisión. Vamos a entrevistar a un Guaso típico de nuestro Chile, porque él vende esta ropa, el Guaso, el www.elguaso.cl. Así que, como ya, vamos al grano entonces, estamos con, ¿cuál es su nombre? Ernesto Saavedra. Ernesto Saavedra, cuéntanos, ¿qué está vendiendo y cuánto tiempo ya dedicándose a esto de la ropa de Guaso? Bueno, esto es más o menos del año 2007, 2008, cuando empezamos a vender las mantas de Castilla, que quedaron de la quiebra, ya había visto de Catomé, ya, es la versión de lujo que se hizo en Chile, ya, lana de llama con oveja Lincoln y su tratamiento con teflón que la hace repelente al agua, ya, también tenemos ponchos, mantas corraleras, mantas para bailar, ¿no es cierto?, sombreros, de todo, productos típicos chilenos, todo con lana, lana de oveja, alpaca, ¿no es cierto?, para que las personas vengan a disfrutar y disfruten la Vendimia de Buin, ya, que es un lugar donde convergen todas nuestras tradiciones chilenas, y especialmente la de la Manta Castilla, que nos acompaña a la época de la Independencia, cuando no existían parcas ni chalecos para poder abrigarse, con esto se abrigaban chilenos. Oye, cuéntanos, ¿de qué sector viene? Bueno, estamos en Olívar Alto y también Santiago, pues me desempeño en Santiago como martillero público, y esto lo sacamos especialmente para los eventos, para difundir y cultivar nuestras tradiciones, puesto que alguien lo tiene que hacer. Oiga, ¿han sacado cuenta alegre con la venta que tiene acá? Sí, no podría decir que no, sería mal agradecido. ¿Qué es lo que más le pregunta la gente, por los ponchos, qué es lo que más cree usted que le gusta a la gente? Mira, la verdad es que le gusta de todo, porque como tenemos artículos para damas, desde ruanas, echarpes, ponchos, mantas corraleras, mantas para bailar, dependiendo de la persona, es lo que le gusta llevar y preguntan por eso. Y mucho por la manta de Castilla también, que este año fueron regalos para el Champions de Chile. Los ganadores del Champions se llevaron manta de Castilla, y los ganadores del manejo de rienda también se fueron con manta de Castilla. Bueno, un saludo a los buenenses. A todos los buenenses, bienvenidos, y que vengan a disfrutar la fiesta de la Vendimia, que todavía quedan horitas para poder venir acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y seguimos en la fiesta de la Vendimia para Buenense Televisión, mostrándole el lado B de esta fiesta de la Vendimia, porque estamos en los jugos tropicales, jugos naturales, como quiera llamarlo usted. Así que vamos a entrevistar a esta persona, que es el dueño de este local. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julio Vargas. Don Julio, ¿de qué sector viene? De Melivilla, de la comuna de Melivilla. De Melivilla. ¿Y cómo vinieron a parar acá a la fiesta de la Vendimia? Bueno, por algunos contactos. Antes, anteriormente he trabajado para el 18, acá en el Estadio Buenense, y también a través de contactos, a través de postulación abierta, que son, digamos, al municipio, toda la oportunidad de participar en esta Vendimia. ¿Primera vez que te presentas en esta Vendimia? Primera vez que trajo una Vendimia, digamos. Primera vez que he trabajado en otras fiestas, costumbristas, religiosas, aniversarios de ciudades, y temas privados, empresas, pero esta es la primera vez que tenemos en Vendimia. Oye, cuéntanos, ¿ya busquén nos va a preparar un juguito para que nos muestre, para que veamos hoy para mostrarle a la gente de Buenense cómo se preparan los jugos naturales? ¿Cuál es tu nombre? Dinosilva. Dinosilva, cuéntanos, Dinosilva, ¿cómo se prepara el jugo natural? Mira, ahora estoy preparando uno de piña. Primero le echamos la fruta, después el azúcar y una medida de agua... De agüita. De agüita natural. Ahí se comienza el proceso de duración. ¿Y de qué es de piña? Piña, piña natural. ¿Y qué otros sabores tiene? Tenemos durazno, arándano, melón tuna, melón calameño, frutilla, naranja, plátano, hay batidos también. ¿Y ahí los batidos, cómo se hacen? El batido lleva leche y leche condensada. Y disfruta al pedido del público, al gusto del público. Oye, cuéntanos, ¿cuál es el que más te pide la gente lo que viene a la fiesta vendible? Lo que más pide es frutilla y piña, es lo que más se vende. Es lo que más se vende. Camarita amiga, por favor, acompáñame acá. Vamos a preguntarle a nuestro amigo, ¿ha sacado cuenta de cómo le ha ido en el local? Bueno, gracias a Dios, ha sido muy bueno. Como dije, tuvemente un lado B del tema, también como es un grupo familiar, también gastamos todas las clientelas que digamos que no beben, digamos. Así que también como es familiar, también para los niños, para los ancianos, la gente que anda manejando también. Así que un producto nuevo, digamos diferenciado, que la gente puede tomar acá en esta vendimia. Ya, pues vamos a probar el juguito entonces, ¿está listo, no? Ahí se lo llevaron el juguito. ¿Cómo está el juguito? ¿Está bueno? ¿Está rico? ¿Está rico? Ya vos. Oye, entonces, aquí en vivo para la fiesta de la vendimia, mostrando los jugos tropicales, los jugos naturales, para que usted no solamente venga a beber vino, porque esta fiesta también tiene otros sabores, como pueden ver los jugos tropicales. También hay bebidas y hay una enormidad de cosas que usted puede venir a probar aquí a esta fiesta de la vendimia 2015. Bueno, y seguimos aquí en vivo y en directo transmitiendo para la fiesta de la vendimia 2015. Nos estamos acercando porque vamos a mostrarles lo que está sucediendo acá en esta fiesta que está muy prendida el día tercero de esta fiesta de la vendimia. Y vamos a hacer una nota, no solamente el vino está presente aquí en la fiesta de la vendimia, sino que también hay diferentes tipos de tragos, así que vamos a conversar con un amigo acá que me parece que es medio brasileiro, así que estamos con él y le vamos a preguntar su nombre. ¿Cuál es tu nombre? Celio de Oliveira, directamente de Rey de Janeiro para Buin. Más conocido como Rey de la Caipirinha. El Rey de la Caipirinha. Oye, cuéntanos, ¿estás preparando una caipirinha? En ese momento preparando una caipirinha para los señores y señoras que son amigos seguidores de la caipirinha de muchos años. Oye, la gente nos ha contado por ahí que primero hay que estar acá con unos puestos. No, sí, ahí tuve otra oportunidad también. ¿Ya? La semana de aniversario de Buin y la vendimia hace cuatro años atrás. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que lleva una caipirinha? Bueno, primeramente, la preparación es muy sencilla. Hay que pescar el limón, cortar las dos puntas del limón, los dos puntos del limón, en medio, ¿ya? Cortar en medio el limón, sacarle el amargo, que la pasta blanca esta cuarta encuadradito. Hay que firmarlo bien para no respaldar el cuchillo en los dedos, ¿ya? De aquí, lanza dentro del pilón, el pilón brasileño, echa azúcar, puede ser azúcar flor o azúcar granulado. Para quien es diabético también, pasa una orientación que también puede usar azúcar clorosa o sacarina también. Y machaca, y machaca, y machaca, y machaca, y va, sambando, En ritmo de sal, en ritmo de sal, en ritmo de sal, en ritmo de sal. Hasta sacar el máximo de jugo que hay de limón, está listo. De ahí, pesca. Un copino, saca el juguito de limón, ponga cáscara, echa hielo, hielito. ¿Cuántos hielitos se le ponen? Como cuatro piedras, cuatro cubos de hielo, es suficiente, miren. O hielo flape, y pone la esencia tropical, que es la cachaça, en ritmo de sal, y digo, Oye, nos contaron por ahí que soy amigo del maluco, ¿no? Sí, maluco, muy amigo mío, de Brasil, vino conmigo a Chile, y somos vecinos también, mis hermanos. Ya, así que bien conocido entonces con el maluco. Sí, no, sí, amigo nuestro, siempre estamos haciendo nuestras ambitas y santiago. Oye, la gente se pregunta en la casa, ¿cuánto vale una caipiriña? Sí, en este momento una promoción, una promoción de outono, aquí en la fiesta, estamos haciendo una promoción de 1 por 2.500 y 2 por 4 luquitas. 2 por 4 luquitas. Bueno, y así, estamos mostrándoles a la gente de nuestra comuna de Wynn, cómo se hacen las caipiriñas, porque no solamente el vino está presente aquí en esta fiesta de la Vendimia, así que mira, la caipiriña, como ustedes pueden ver, ahí está totalmente ya preparada por mi querido amigo brasileño. Y este aquí es para todos los auditorios y videntes del canal de Wynn, un regalito para vocês. ¡Sauds! Vamos a probar la eco, cómo está, mi querido, los que nos están viendo en las pantallas, ¿eh? ¡Buenos! Buena, buena, excelente, dulcecita, bien rica. ¡Buenosa! ¡Buenosa! Muchas gracias. Bueno, ahí, ustedes pueden ver que aquí hay de todo en la fiesta de la Vendimia, así que venga en familia, porque ya queda poquitito, ¿eh? Estamos en la tercera jornada, así que usted puede ver todas las informaciones por www.wynn.cl para que se informe de lo que está sucediendo aquí en la fiesta de la Vendimia 2015. ¡Suscríbete al canal!